Bueno, queremos compartir con todos nuestros televidentes esta exposición que tiene la Escuela de Artes y Oficios El Campín y tenemos una súper invitada el día de hoy. Vamos a saludar a Doña Doris Leal. Doña Doris, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal la exposición? ¿Muchas cosas nuevas? Sí, señora. Bastantes técnicas, cosas nuevas para el próximo semestre. Listo, entonces nosotros vamos a mirar algunos de los trabajos que tiene Doña Doris para que ella nos vaya comentando un poquito. Doña Doris, acá estamos viendo lo que es la pintura decorativa. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese tema? Bueno, en la pintura decorativa encontramos diversas técnicas. Comenzamos, por ejemplo, con la servilleta, que la utilizamos sobre hartas superficies, cajas, individuales, cuadros, entonces empezamos con el decoupage sobre madera, trabajamos el decoupage sobre latón, sobre vidrio, trabajamos los decapados, los que hacemos con vela, los que hacemos con cera, el que hacemos con pintura tiza. O sea, es una gran variedad de técnicas dentro de lo que tiene que ver con pintura decorativa. ¿Qué otras técnicas podemos aprender con usted? También trabajamos lo que es aplique de tela, también trabajamos técnica con pétalos naturales de flor, trabajamos la técnica de los ecolines, pintando papel acuarela, pintamos el falso vitral, hacemos óxidos, trabajamos una técnica nueva que se llama Art Journey, que consiste en la recopilación de varias técnicas. ¿O sea, las podemos combinar en una sola? Sí, señora. También tenemos el mix media, que es lo que está innovando. Que llegó a gusto muchísimo, ¿no? Sí, ha gustado muchísimo el mix media. También trabajamos óxidos. Y por otro lado tengo la pintura country. Que veo que ahí tiene ya navideño, tiene muchas cosas bonitas también. ¿Por qué no hablamos un poquito de esta técnica? Bueno, solamente trabajamos lo que es el country navideño. Y, por ejemplo, en este semestre las alumnas hicieron los papá Noel, los torteros, e hicieron la chimenea. Esa chimenea está hermosísima. ¿Es muy difícil o es fácil de elaborar? Pues, de todas maneras requieren un poquito ya de saber más o menos manejar las pinturas. El pincel se hace sobre corte láser. El proyecto ya viene diseñado. Yo les traje el modelo y ellas, pues, cada cual le colocó, pues, como su... Su toque personal. Su toque personal y sí, así ya lo pudieron sacar. Bueno, la voy a comprometer acá para que usted vaya y nos enseñe a hacer. Esta chimenea está hermosísima. Esa chimenea está muy linda. Lo que pasa es que tiene bastante trabajo. Sí, señora. Pero está muy bonita. Me llamó muchísimo la atención y es algo novedoso para esta temporada. Sí, señora. Sí, claro. Cuando quiera, allá cuente conmigo. Bueno, pues, entonces, ahí la comprometo para que usted nos acompañe pronto en nuestro programa Casabella TV, donde nos va a enseñar a hacer esa linda chimenea. Doñadores, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias y invitados cordialmente todos a ver nuestra exposición. Y la felicito por todos los trabajos. De verdad que están muy bonitos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir este recorrido acá con esta exposición y ya vamos a ir a otro stand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!